Hola amigos, el Chelsea acaba de ganar en el Tottenham Hotspur Stadium por 1-4 en un resultado para mí mentiroso dentro de uno de los partidos más locos de toda la temporada. ¿Y por qué nos interesa este encuentro? Bueno, porque ha participado Rodrigo Bentancur, es el primer partido al que le hago el seguimiento de Bentancur, porque el anterior no lo había podido ver dentro de este seguimiento que le hacemos a la selección uruguaya y a los mejores jugadores de la selección uruguaya cuando desempeñan con sus clubes, y Bentancur es uno. Por lo tanto, si te gusta todo esto, si te gusta el canal, si te gusta lo que hacemos, básicamente que hablemos solo de fútbol y que sigamos este tipo de contenido, déjame un me gusta, ponme un comentario, suscríbete, ayúdame a pelear contra el algoritmo. Bien, como digo, ha sido un partido muy loco, extraordinariamente loco, donde el VAR ha intervenido en un montón de goles anulados, donde el Tottenham yo creo que es más que el Chelsea, pero vamos, de la mañana a la noche, totalmente, tiene para mí un entrenador que se atreve mucho más. Veo un vestuario y un grupo bastante más cohesionado, pero con todo y con eso, ha perdido por goleada contra uno de sus rivales ciudadanos en su propio estadio, en una noche de locura. Para mí era un partido de empate, para mí era un partido donde el Tottenham se adelantó muy rápido con un gol de Kulusevski que rebotó básicamente en la defensa, y eso se le complica a Robert Sánchez, al portero del Chelsea. Pero bueno, yo estaba sentado viendo el partido y pensando en qué punto podía entrar Bentancur, ¿no? O sea, cómo todo esto podía afectar a que entrara o no Bentancur, el momento y la posición. Pero ahí empezaron a pasar cosas. Lo cierto es que el VAR, como digo, ha intervenido mucho en el tema de los goles. No me parece que sea una intervención errada en el tema, insisto, de los goles, porque al final muchas veces los goles son matemáticas, son un fuera de juego. Sterling, por ejemplo, marcó un gol en el que había, excepto no controlado, excepto que la pelota le rebota en la mano, pero en la conducción, la pelota, insisto, le rebota en la mano, después de Fine, eso es un gol que se tiene que anular, para mí, vamos, aunque no soy un experto en mano ni mucho menos, como bien sabéis, pero yo creo que ese gol no podía subir al marcador. Pero entre que el árbitro fue llamado al VAR para expulsar al Kuti Romero por una acción con Enzo Fernández, precisamente donde yo creo que no se tendría que haber expulsado al Kuti por roja directa, recordemos que en la Premier, si es una roja directa, son tres partidos de sanción y a mí me parece excesivo, me parece un atropello dejar a un equipo sin su defensa titular, que es el Kuti Romero, por aproximadamente un 10% de la temporada por una acción en la que el Kuti va abajo, sí, va fuerte, sí, pero va al balón, toca la pelota, no de resfilón, no la roza, no, 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 toca la pelota, la pelota sale despedida y después el Kuti Romero no puede desaparecer, no se puede sublimar, va a chocar con lo que haya detrás, no me parece que sea que haya una mala intención, simplemente con ver un poquito de fútbol te puedes dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, ya en ese punto, con el Kuti Romero fuera, con Van de Ben, que es su pareja de central, su pareja del centro de la defensa, fuera también porque se lesionó, porque le dio un tirón, al Chelsea se le empezaba a poner el partido más o menos donde quería, logró empatarlo y en ese punto, en ese punto, yo ya pensaba, digo, un partido que se empata, donde el Tottenham ha perdido ya bastantes ventanas de cambios, donde tiene un lesionado, donde tiene un expulsado, no sé si es el contexto como para que Postecoglu ponga a Bentancur, ¿verdad? Otro entrenador hubiera metido ocho defensas, hubiera aparcado el autobús, un montón de sacos terreros, ¿verdad? Que no pase nada, pero Postecoglu no, Postecoglu es un tipo que hace que por lo menos merezca la pena ver fútbol, ¿no? Porque pasan cosas. Lo cierto es que no solo se quedó con 10 el Tottenham, sino que terminó quedándose con 9 por la expulsión por doble amarida de Udoji, que la verdad ya en ese punto, yo ya sí que dije, hoy no entra Bentancur, porque ya están empatando el partido, o sea, literalmente el Tottenham estaba empatándole el partido al Chelsea con 9, y ahí ¿cómo va a entrar Bentancur? Bueno, pues terminó entrando minuto 60, quitó a Pape Sarr y metió a Rodrigo Bentancur en un Tottenham que, claro, yo creo que todos, cuando un equipo se queda con 10, ya ni hablemos con 9, pensamos que automáticamente el equipo se tiene que meter atrás, y más cuando está sacando un punto, que no es que esté perdiendo el partido, que no es que tenga una obligación en ese sentido, ¿no? Todos pensamos que el equipo se tiene que meter atrás, todos menos Postecoglu. Postecoglu fue valiente. Postecoglu ha puesto un planteamiento muy parecido por tener una figura, un paralelismo que tengamos en la cabeza, con lo que le hizo Arabia Saudí a Argentina en la primera jornada del Mundial del año pasado. Una línea de fuera de juego en el centro del campo, bastante curiosa, que funcionó durante un gran tramo del partido. Puso el equipo con una línea de 4, con 3 centrocampistas y con un delantero que era Heuminson, donde Bentancur empezó de interior por derecha, luego terminó de interior por izquierda, ahora hablaré un poquito del rendimiento de Bentancur, pero que, bueno, tiene un pequeño riesgo, ¿verdad? Cuanto más rápido ataque el equipo rival, más fácil es que la trampa del fuera de juego se active. Pero, donde el Chelsea consiguiera tener un poquito la pelota, dar ese espacio a que el jugador que se desmarca a la espalda de la defensa, en vez de entrar completamente perpendicular, bordee un poco, va a tener muchísimas oportunidades de quedarse mano a mano. Y eso es exactamente lo que ha pasado. El Chelsea, que no lo dije antes, empató el partido por medio de un penalti made in bar, también. A partir de ese punto, de ese penalti que convierte Cole Palmer, los siguientes tres goles son tres goles calcados, son tres goles que vienen de jugadas al espacio por esta táctica completamente suicida de Postecoglu, de poner la defensa en el centro del campo donde había un pase atrás y ahí Nicolás Jackson, el ex delantero del Villarreal, marcaba prácticamente a placer, ¿no? Y claro, en ese punto yo entiendo que habrá personas que digan, ¿y para qué sacas el equipo adelante? ¿Para qué haces eso del fuera de juego? ¿Para qué haces tal si te vas a comer una goleada? Y habrá otros que arguyan que, bueno, la goleada a lo mejor te la comes igual siendo defensivo y que de esta manera por lo menos mantienes la cabeza alta. Opiniones para todos los gustos. Ojalá hubiera más Postecoglu en el mundo del fútbol. Veríamos un mejor espectáculo y un mejor deporte. No tengo ningún tipo de duda. Pero con todo y con eso, entiendo que es difícil. Es difícil sostener la cabeza alta con una goleada en casa, con un Chelsea que está en la tierra de nadie más absoluta, con el Tottenham que si ganaba esta noche era líder en solitario de la Premier y que ahora el liderato se lo ha dejado al Manchester City y que ha perdido de hecho el primer partido de esta temporada, ¿no? Por lo tanto, entenderéis que en este panorama que os estoy describiendo es bastante difícil valorar la actuación de Bentancur. O sea, si tú sales al campo a jugar con 9, es muy difícil que destaques por sobre el resto, ¿no? Al final hay un montón de jugadores sueltos. Pero lo que sí que me ha gustado de Bentancur, además de lo lógico que es que le veo con ganas, que le veo metido, que le veo constante, que le veo, incluso insisto, entrando al campo en esas circunstancias vivo y estando ahí, yo he visto un tono de Bentancur desde lo físico interesante. Creo que todavía tiene margen de crecer, creo que esto no va a ser así simplemente, creo que todavía va a necesitar de más rodaje, pero le veo con confianza al arrancar, que es una de las cosas más importantes cuando se analiza a un jugador que viene de una lesión como la que ha tenido Bentancur, las arrancadas, le veo bien, lo que no le veo de momento es esa frescura, ese ritmo, ¿verdad? Necesita, necesita muchos minutos, necesita jugar, necesita entrar y sentirse parte de algo y en el partido de esta noche, pues bueno, yo entiendo que Postecoglu sabe perfectamente el tipo de jugador que tiene en la plantilla con Bentancur y lo pone, lo pone porque quiere afilarlo, porque quiere darle ritmo, porque quiere darle minutos y que sienta confianza, pero evidentemente cuando lo lanzas al campo en el minuto 60 sabes que es muy difícil que haga nada que merezca la pena. Con todo y con eso, yo le veo bien en un punto de crecimiento desde el físico y veo que una de las preguntas que nos vamos a hacer en esta semana más o menos que queda para que dé la lista Marcelo Bielsa es si Bentancur estará en esa lista o no, si puede estar, si debe estar. Estos conceptos son claves, me gustaría saber vuestra opinión, si me la dejáis en los comentarios, más que nada para empaparme un poco de lo que pensáis, si lo llevaríais, si no, si Keis que es demasiado precipitado, si es necesario llevarlo para el engranaje del equipo, lo que sea. Yo en este momento estoy más cercano a pensar que no lo incluiría de momento. ¿Por qué? Porque el riesgo de lesión es alto, el riesgo de lesión es alto, porque las plazas en una selección nacional tienen que estar muy cotizadas y creo que no puedes llevar jugadores que en algún punto no tengas la total y la completa confianza en que su rendimiento físico va a ser cercano al 100, cercano al 100. Ahora, hay una posibilidad de que Marcelo Bielsa, pues evidentemente tenga unos informes médicos, tenga un contacto con el departamento médico del Tottenham. Bueno, yo creo que tiene bastante sentido que se maneje en ese aspecto y posea una información que nosotros no tenemos y que garantice que Bentancur no está bajo ese tipo de riesgo, que simplemente está creciendo. En tal caso, ok, para adelante. Insertarlo en el grupo, aunque Bentancur es una pieza fundamental y que poco rodaje necesita en ese grupo de la selección, pero creo que es una de las preguntas. Insisto, si dejáis la respuesta en los comentarios, lo que haríais vosotros, pues perfecto y podremos construir. Así que nada, amigos, este ha sido el partido de hoy, este ha sido el seguimiento a Bentancur. Si os gusta lo que hacemos, si os gusta la locura de Bielsa, si os gusta que aquí no haya unos hilos que manejen a nadie, ni unos sobres llenos de lo que todos sabemos para destacar a este jugador o al otro y que no nos manejemos como se maneja por lo general el periodismo tradicional, si te gusta, en definitiva, el fútbol y la locura de Bielsa, déjame un me gusta, ponme un comentario, suscríbete, en fin, ayúdame, échame un cable a seguir peleando esta pequeña batalla. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.